¡Hola a todas! Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo una revisión que va a ser de los Flippy Sticks de la marca Colourpop y es precisamente el tono que traigo en este momento y yo sé que me veo así como un poco dark, pero no importa. Elegí este color porque es un poco más oscuro, entonces quizás pueden notar más si se desvanece, si no. Y bueno, yo los que tengo son todos de agado mate, compré tres hace bastante tiempo atrás y son estos que tengo aquí. Y vienen en este formato, como pueden ver, son larguitos en forma tubo y por dentro traen así el color de referencia de lo que es el labial en sí. Vean, este es el que traigo en este momento y es el tono Nevermind y son de agado mate, como ya les dije. Los Flippy Sticks de Colourpop tienen bastantes acabados, así que vamos a poner a prueba los Flippy Sticks de agado mate de la marca Colourpop. Si quieren saber cómo es que andan estos labiales durante el día, cuántas horas duran, si se sale o no, si se va desvaneciendo, si se corre mucho al momento de comer, etc. Las invito a que sigan viendo el video. Ya me maquillé lo que son los ojos y bueno, no me puse base ni nada porque yo no utilizo esas cosas para diario. Voy a partir con la aplicación del labial. Me apliqué el labial y siento que me va así como tan... Disculpen mis perros que se ponen a ganar siempre cuando yo quiero grabar. Estuvieron caídos toda la mañana y ahora que prendí la cámara se pusieron al labial. Bueno, la aplicación en realidad es un poquito más complicada con este porque yo el que utilizo como más seguido es el tono Grunge, que es un tono un poquito café. Me gusta mucho ese tono y es mucho más cremoso que este. Este tono es bastante más denso en cuanto a la textura. Es un poco más difícil de aplicarlo porque no corre tan fácil. Lo otro es que se siente también diferente los labios. Se sienten un poco más secos que con los otros. De verdad que siento que incluso hasta me llega a hidratar un poco los labios, pero con el pasar del día empiezan a secarse un poquito más a mate. O sea, dejan de ser tan cremosos con el pasar del día. Me gusta bastante el color. Como pudieron ver, pigmenta súper bien. O sea, el color de verdad pinta muy bien. Sé que estoy empezando un poco tarde la revisión, pero todavía no almuerzo. Así que van a poder ver cómo resiste esto a las comidas. Así que decidí que lo iba a hacer igual. Vamos a comenzar. Ya son las 2 y media de la tarde. Y vamos a ver cómo anda esto durante el día. Ya estoy comiendo. Y ven un poquito más oscuro porque está como nublado. Y vean. Estoy comiendo esto que es arroz con carnecita a la olla. Tomate. Que me encanta la ensalada tomate. Este plato estaba lleno, pero ya le queda poquito. Y les muestro lo que estoy comiendo. Porque hay ciertas comidas que hacen que los labiales salgan mucho más. Como por ejemplo los tallarines. Porque la forma de comer el tallarín es lo que dificulta que el labial se mantenga. Pero esto, yo siento que el resto de las comidas como que no son tan especiales de comer como para arrancarte todo el labial. Así que por eso les muestro lo que estaba comiendo. Vean, quería mostrarles esto. Ahí se me transfirió un poco. Estaba tomando bebidas. Y se transfirió un poco el labial. Pero casi nada, como pueden ver. Disculpen que les muestre esto. Pero es para mostrarles que en esa parte de ahí se me transfirió un poco de labial. Pero creo que fue lo único. Vean, atrás no hay nada. Solo se transfirió ahí. Ya han pasado dos horas. Entre las cuales yo ya almorcé. Y les mostré lo que había almorzado. Y vean. Voy a hacer una nueva actualización. El clip anterior era como de las 4 y media. 4 de 33 para ser exactos. Y en estos momentos son las 5.19 minutos. Y vean como están mis labios. Yo así veo súper intacto. Pero se me salió un poco ahí. Y ahí en el centro. Ya son las 7.56. Y voy a salir ahora. Vamos a ir a comprar unas cositas. Y vean. Se me ha salido. Pero en la parte como del centro. Pero... Si tienen la piel como un poco grasa aquí. Es posible que se les transfiera un poco a esta parte. Ah, y recuerden que les había dicho que antes de esta toma que iba a lavarme los dientes. Y me los lavé. Y resistió la lavada de dientes también. Vean. Hemos fracasado en nuestra misión porque se puso a llover. Muy fuerte. Y no están pasando micros. Entonces como que ir caminando nos íbamos a mojar entero. Y esperar micro también nos íbamos a mojar entero. Así que al final decidimos quedarnos. Y pedimos pizza a domicilio. Pero el Papa John's cada día se demora más. Nos dijeron que en una hora más iban a estar acá. Una hora. Y vivo a 10 minutos caminando. Dos minutos en cualquier tipo de vehículo. No entiendo cómo pueden demorarse tanto. Como que igual se han salido alrededor de estas partes de aquí. Y acá. Son las 9.35. Y vean. Ahora sí se me salió casi todo, todo, todo. Ya chicas esta va a ser la última actualización. Ya son las 10.35. Y vean mis labios. Ya se salió casi completamente. Solamente quedó ahí como el borde. Como una especie de delineado. Y aquí arriba. Nada más el resto aquí se me salió. Lo que sí como que me tiñó un poco los labios. Y se salió. Bueno. Como conclusión. Pienso que es un buen producto. Me gusta. Porque para ser un labial en barra. Porque en realidad el formato es como un labial en barra. Me gusta lo que es la textura. A pesar de que este labial en particular era un poquito más pesado que los otros. Pero me gustó su duración. Dura bastante. Este ha pasado 10 horas. Y es lógico que se va a caer. Porque este ni siquiera es como que a prueba de agua. Entonces con cualquier roce va a transferir. La pigmentación es buenísima. Me gustó mucho. Siento que al menos los tres que yo tengo. Pude comprobar que los tres pigmentan bien. ¿Ya? El color es intenso. Pinta casi tal cual se ve en la barra. No es como esos labiales que ustedes ven así como súper rojos. O súper oscuros. Súper cafés. Súper morados. Y cuando lo van a aplicar. Se desilusionan porque no pinta igual como se ve en la barra. Sino que queda como más claro o como más translúcido. Estos no. Estos pintan bien. O sea, pigmentan totalmente. Y con una pasada el color queda al tiro. Así que eso me gustó bastante. Me gustó mucho el producto. De verdad se lo recomiendo para las chicas que les guste utilizar labiales que sean como en barra. Porque quizás no les gustan los labiales que son como líquidos y secan a mate. Porque les resecan y todo eso. Estos son buenos. No resecan los labios como quizás pudiera pensarse. Tampoco es como que tenga el efecto hidratante. Al menos no este. Por ejemplo, Grunch. Mucho más cremoso. Entonces sí siento que me hidrata un poco los labios. Y bueno. Eso básicamente. Espero que de verdad les haya gustado la revisión. Si yo no dije algo respecto de esta revisión. Si no me refería a algo. Lo pueden dejar en los comentarios. Me preguntan todo lo que ustedes quieran. Yo les voy a contestar. Y bueno. Hoy día estuve todo el día haciendo como que Snapchat. Mostrando lo que estaba haciendo. Así que igual las invito a seguirme por mis redes sociales. Especialmente por Snapchat. Que es una red social que estoy utilizando mucho últimamente. Siempre les estoy mostrando swatches y todas esas cositas que a ustedes les interesa. Y también les contesto preguntas por ahí. Si me preguntan cositas ya. Así que bueno. Eso sería todo por el día de hoy. Y ya me estoy muriendo del sueño. Así que me voy a dormir. Buenas noches. Nos vemos en un próximo video. Chao.